¡Oh, buen enganche! ¡Cómo lo lanza! Y, vean, vean, la fuerza de McIntyre en pleno despliegue. En pleno despliegue. Es milagroso lo que está haciendo McIntyre. Después de todo lo que recibió afuera. Y los selletazos que había recibido de parte de la víbora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, rompecuellos! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí vamos! McIntyre ha regresado a la vida en esta lucha por el campeonato de WWE. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiere volver a ser campeón de WWE! El hombre que consiguió el título en cinco minutos en WrestleMania lo proclamó a los cuatro vientos. ¡Oh! ¡Oh, está buscando la detente del futuro! ¡No, no lo logra! ¡Oh! ¡Con la patada! Logró contraer, contradecir, ¡eh! Randy Orton, las intenciones de McIntyre. ¡Cuidado! ¡Buscando altura, buscando altura! ¡Randy, Randy, Randy! ¡Oh! Lo adelantó, lo madrugó. Directamente ahí. De eso se trata. No permitirle el vuelo. Mantenerlo, sí. Ahí. ¡Apresado! El universo presente en el WWE Thunderdome. La familia hispana en casita alrededor del mundo. ¡Disfrutando! Este combate calibre de WrestleMania, repito. Y eso hay que ensalzarlo mucho. ¡Ah! Y cómo no, si se lo merece. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buscando un superplex de lo más alto, con el tamaño de estos hombres. ¡Estos gladiadores! ¡Lo logra! ¡Wow! Todo el dolor que Randy Orton ha concentrado en la espalda. ¡Espérense! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y! En la espalda de Drew McIntyre. Aquí se exacerba. Randy Orton es un hombre que siempre sabe lo que tiene que ser. Su plan de juego puede variar. Su plan de ataque puede variar. Pero él sabe, en lo más profundo de esas voces que le hablan, dónde, dónde y dónde debe atacar para lograr lo que quiere. ¿Cómo atacar para lograr lo que quiere? Y el universo. Sí, disfrutando este combate. La tablita marina. Creo que buscaba una RKO de la nada. La tabla marina no se produce, obviamente. ¡Y ahora sí lo hace! La BBT del futuro. Lo tiene, lo tiene. Uno y dos y... ¡Wow! ¡Eso estuvo cerquísima! ¡Wow! ¡Eso estuvo cerquísima! Y yo repito lo que he dicho antes. Este combate perjudica la marca. ¿Es maravilloso para el universo? Sí. ¿Lo estamos disfrutando? Sí. Pero tan pocos días de su Marvel Series. Estos hombres se están dando con todo. Uno de estos hombres saldrá a representar esta marca para enfrentarse a Roman Reigns, el perro mayor. El que se sienta a la cabecera de la mesa. ¡Oh, oh! En lo más alto, en lo más alto, en lo más alto. Cuidado. Sí, y consiguió su forma de escaparse Randy Orton. ¡Oh! La guillotina con la cuarta superior. Todo es legal. No lo olviden. Todo es legal. Eso dijo Pierce. Todo es legal. ¡Oh! ¡Se ha arruinado! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La mesa! ¡La travesa! ¡Oh! Hablando de castigos a la espalda. Amigos, y esa mesa la armaron durante los comerciales. Las malas intenciones. Y quizás está diciendo en este momento, ¡Sí! Dr. Buckingham Tire es la manera que tengo para conseguir el título. Quizás él no quería hacer nada de esto. No porque no pueda hacerlo. No porque no sepa hacerlo, sino porque prefiere ser un hombre más legal. Según Erfersen. ¡Uno! ¡Dos! ¡In the... Según las cosas que nos ha estado demostrando desde que es campeón de WWE. ¿Vieron cómo se quedó agarrado con la mano izquierda? Y al final le da el impacto a la mano izquierda de Randy. ¡Campeonato de WWE! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Puede ser todo para el campeón! ¡Puede ser todo! ¡Sí! ¡Hora de la Claymore! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo está preparando! ¡Lo está preparando! ¡Lo está preparando! Randy se pone de pie y le van a retancar la cabeza como lo prometió. ¡Oh, no! ¡Cómo lo contraataca con este rompeespaldas! ¡Wow! Por tercera vez... ¡Oh! ¡Vean qué impacto! Por tercera vez. Tercera vez. McIntyre no logra entregar la Claymore. ¡No! La misión no se cumple de parte del excampeón McIntyre. Estragos en la espalda del actual campeón. ¡Oh, oh! Llevándose a los límites. ¡Oh, su DDT modificada! En eso es especialista. Nadie como él. Nadie como él. Impresionante. Impresionante. Amigos, sí. Solo puede haber un campeón de WWE. Pero a mi modo de ver, es difícil decidir cuál de los dos lo merece más. Son dos hombres especiales. Repito, dos superestrellas únicas. ¡Otra vez! Dos superestrellas únicas. Otra vez la DDT modificada. Nuevamente apretando. La víbora, el veneno. Esparciéndolo. ¡Oh! A precisión. A precisión. Y repito, manejar el cuerpo de un hombre que es ligeramente más alto que él. Ligeramente más pesado que él. Y, 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 y. ¡Le ha recaudado de la red! ¡No! Contra las cuerdas. ¡Y! ¡Gaymore! Puede ser todo. ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡No! ¡Drew McIntyre lo logra! ¡Aquí está! ¡WWE! ¡El ganador y nuevo campeón de WWE! ¡Drew McIntyre! Una lucha que no fue favorable para él durante mucho tiempo. Finalmente se repone. Finalmente sus ancestros dijeron presente. Finalmente logró lo que había dicho muchas veces que iba a lograr. Retomar su campeonato de WWE. Finalmente, la cuarta vez le funcionó. La Claymore es entregada. El campeonato de WWE nuevamente le pertenece. Es él quien va a su Marvel Series a defender los colores de esta marca. Cuando se enfrente al perro mayor, Roma Reigns. Bueno. Se lo recuerda a Roma Reigns. Qué bueno que está sentado a la cabecera de la mesa porque estoy a punto de ir hacia allá. Y sí, será un banquete. Pero un banquete para el universo. Este domingo por WWE Networks. ¡Avada Series! Un pequeño error. De eso se trató. Un pequeño error. Aprovechó el rebote de las cuerdas. Randy no lo vio venir. Mientras se volvió, era tarde. La Claymore la tenía en la cara. Bueno, con todo lo que me gustaba ver a Randy y Roman, ver a McIntyre y Roman, me ofrece muchas expectativas. Gracias por acompañarnos. En nombre de Marcelo Guillermo Rodríguez. ¡Aguagame!